Dígalo en Voz Alta El viento fuerte que azotó la entidad veracruzana el pasado 26 de febrero, derivado del Frente Frío número 41, trajo consigo afectaciones considerables en las escuelas de la región. Una de las escuelas que se vio severamente dañada es la telesecundaria María Enriqueta Camarillo, ubicada en la localidad de Puerto Rico, perteneciente al municipio de Coatepec. Desafortunadamente nosotros tenemos una estructura de metálico con lona, el Frente Frío desafortunadamente hizo que la estructura se cayera, quedando inservible desafortunadamente para poder tomar clases los alumnos de la misma telesecundaria. Los padres ahorita acondicionaron esta aula que son con lonas, pues así estamos ahorita trabajando. Entonces ahorita la preocupación y el llamado a las autoridades es para que le den seguimiento a esto y no lo dejen así, porque nuestros niños no tienen prácticamente escuela donde estudiar. A pesar del problema, la escuela no ha parado actividades, han improvisado aulas, maestros y padres de familia piden pronta atención de las autoridades educativas. No ha parado, hemos seguido dando clases, hemos estado trabajando ya que hay trabajos pendientes, se nos acercan los exámenes, entonces seguimos en la lucha. Nos traen vueltas y vueltas, entonces sí se hace un llamado urgente para que hagan caso de la escuela, porque sí es muy importante para nuestros niños. Y más que nada para nosotros, que hay familias de bajos recursos que no tenemos los recursos para llevarlos a otras escuelas. Pedimos de la manera más atenta que nos apoyen, nos hagan caso para que vengan y se les dé a los niños unas aulas dignas, que es lo que necesitan. Alumnos, personal docente y padres de familia de la telesecundaria María Enriqueta Camarillo lo dicen en voz alta, pidiendo a las autoridades atiendan de manera inmediata esta situación y así no afectar la formación escolar de los jóvenes. Usted tiene la mejor opinión, dígalo en voz alta. Víctor García, Oliva Noticias. Llame a Oliva Noticias y dígalo en voz alta.